Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile Así es señores, finalmente sabemos como será el arma legendaria que podemos conseguir gratis Y es que hasta hace poco solo sabíamos que era una DRH pero no teníamos video Sin embargo ya sabemos todo y déjame decirte que realmente merece la pena En este video te mostraré más detalles y también como conseguir más medallas Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Después de casi un año de espera ya podemos ver cómo será el arma legendaria gratis Que podremos conseguir en la caja Kurohana No sin antes agradecer a Rosana Barón y a Benjamín Torres por hacerse miembros del canal También a los demás miembros por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones El arma legendaria que todo mundo estamos esperando para la siguiente temporada es una realidad De hecho al inicio lo comenté, ya sabíamos que venía, que era una DRH Pero no sabíamos a detalle cómo es que se iba a ver La mayoría pensábamos que sería un arma sin efectos, muy básica y toda sencilla Pues en la imagen que se filtró realmente no se veía más allá que unos colores Pero ahora ya tenemos video y podemos decir con exactitud que esta arma se ve realmente brutal La DRH legendaria gratis que todo mundo está esperando se ve de esta manera Debo decir que su diseño se ve realmente espectacular Sí que es cierto que no es de las mejores legendarias, pero claramente tampoco es de las peores En el pasado Activision nos ha vendido armas legendarias horribles y todas simples Esta es gratis y como nos damos cuenta ni tan mal Pero lo que más me llama la atención es el efecto de baja que tiene Fácilmente me atrevo a decir que es de las mejores Y es que solamente fíjense cómo una serpiente sale del suelo y se devora al personaje Realmente bastante llamativo No sé si estoy loco pero me estoy dando cuenta que entre cada baja el arma brilla más Ojalá que sea reactiva pero esto ya más o menos es mi intuición No estoy diciendo que vaya a ser reactiva Así que sí señores ya sabemos cómo nuestra arma legendaria gratis se va a ver Y digo nuestra porque todo mundo lo podremos conseguir ¿Que llevas tiempo jugando y no sabías cómo conseguirlo? Pues tranquilo en este vídeo te daré más detalles Para que de esta manera nadie, absolutamente nadie se quede sin su arma legendaria Te vas a partida igualada En la parte de arriba dice florecimiento negro Entonces le vas a cliquear Aquí tenemos tres opciones Nos interesa documentos y recompensa misión de élite Porque en documentos cada temporada podemos conseguir una ficha confidencial Simplemente completando tareas bastante simples Muy muy sencillas Luego nos vamos donde dice recompensa misión de élite Una vez adentro nos damos cuenta que nos piden requisitos Cuatro fichas confidenciales y seis medallas de leyenda De esta manera se va a desbloquear la recompensa principal que es una caja Kurohana Y por supuesto en esta caja se pueden conseguir nuestra arma legendaria Pero para conseguir las medallas de leyenda es un poco más complicado Primero que nada porque tienes que llegar si usas leyenda Ya sea en VR o multijugador Una vez que llegues al inicio cuando se reinicen los rangos Ya se te va a actualizar Es decir te va a contar El problema es que la gente más nueva que solamente tiene dos temporadas en leyenda En VR y multijugador y no tres como mínimo Pues entonces no va a alcanzar con sus medallas Como mínimo necesitas tres temporadas de ranked en multijugador y VR Llegando siempre a leyenda Si tienes solo dos temporadas Full leyenda en ambos modos Obtendrás solamente cuatro medallas Muchos me han comentado que quedan en el top 5000 mejores Te dan medallas extras Lo puedes aprovechar Como en cada video que hablo de información La gente me pregunta por la clase que estoy usando del arma En esta ocasión voy a compartir la clase de la MK9 La nueva ametralladora ligera está muy buena Y también está reventando bastante God en Ranked De hecho lo puedes ver con los clips que te dejo aquí de fondo No le hice video no porque no merezca la pena Pues simplemente últimamente en mi canal no estoy subiendo tantas clases Sin embargo pronto retomaremos ese tipo de contenido Pero como estás viendo es que esta arma es brutal La clase que te traigo realmente te va a impresionar Solamente fíjate su cadencia es bastante buena Si tu daño pues tampoco se queda atrás Vamos no es la que pega más duro Pero si le agregamos que esta arma no se siente tan lenta Ni apuntando ni corriendo Pues entonces la cosa cambia demasiado Tenemos un arma que se puede usar tanto para jugar táctico Como para jugar agresivo Por supuesto también tiene mucho que ver la clase con la que estás usando Yo por ejemplo le agregué mirilla para tener visión más limpia Y por supuesto también le puse un cargador de solamente 60 balas Con eso se consigue un arma súper equilibrada Y en Ranked se nota Las bajas que te haces es que te quedas de locos Parece que los enemigos son botsitos Le ponemos el Horizon de 58-42 para conseguir más alcance de daño Luego por supuesto como dije antes Una mirita para tener visión más limpia Pasamos con un Forge Attack para reducir la dispersión de las balas Cuando estás apuntando Para conseguir más estabilidad le ponemos empuñadura frontal de ataque Que nos reduce el retroceso Por último el cargador de 60 balas Que yo creo que este es el que hace la magia Esta es la clase de la Bruin MK9 Realmente está brutal Como última información gente de este video Quería hablar un poco acerca de las recompensas Que estamos recibiendo por parte de Activision Con el lanzamiento de Modern Warfare 3 Sí señores, recompensas completamente gratis Como sabemos en nuestro correo nos están llegando bastantes mensajes Bastantes recompensas Con promociones para el Modern Warfare 3 Para celebrar su lanzamiento Nos están regalando objetos épicos Una pistola, helicóptero, una mochila Y por supuesto, por qué no El marco que todo mundo estaba esperando Y esto fue sarcasmo Yo la verdad a esto no le tomé importancia Uh, bastantes creadores que sí Porque siguen siendo recompensas gratis Sin embargo, me he dado cuenta que últimamente Muchas personas se quejan de los regalos Que Activision les ha enviado a su correo Así es Porque dicen que son bastante simples Mi opinión en este tema es neutra O sea, las recompensas están malísimas Sin embargo, pues sabemos Que no es obligación de Activision Mandarte cosas por correo Pero si ya te envío algo, una recompensa Por favor, que sea algo que todo mundo pueda usar Sí que es cierto que los marcos se ven bastante bien Pero tenemos bastantes Hace poco me creé una cuenta nueva Porque pienso ocuparla para ser el segundo personaje De mis videos Y me di cuenta de una cosa Desde el primer día que entré Ya tenía dos personajes gratis El Capitán Price Y otro que no me acuerdo exactamente de su nombre Así es Personajes que antes ni en sueños Te imaginabas tener cuando te creabas tu cuenta A lo que me refiero es que Activision No está haciendo las cosas del todo mal A los nuevos jugadores Los trata súper bien Tienen bastantes cosas Eventos para conseguir cositas Recompensas Personajes Marcos Etcétera Pero para nosotros los jugadores Que tenemos más tiempo Hasta se siente como una burla Que nos envíen un marco a nuestro correo Y nada más gente Yo espero que este video les haya gustado Pero sobre todo les haya informado Y la clase les haya servido Comenta que te ha parecido Gracias por llegar hasta esta parte Si agregaste tu comentario Pero por supuesto Que me quedé a ver Cómo se verá el arma Le daré un corazón Sin nada más que decir Me despido Y nos veremos hasta la próxima Por supuesto Hasta otro próximo video ¡Suscríbete al canal!